Vengan, ya encontré simón y polux Soy simón el conejo blanco de alice y hermano de polux Soy polux y hermano de simón el conejo de alice Vámonos Mónica, por aquí no están Ya vengo Ceutus mi amor Creo que Mónica está buscando Ceutus que el pájaro de fuego Estoy buscando a mis gatos Romeo y Mickey Hoy la alice se ha ido buscando a sus conejos y la Dolores busca sus gatos malos ¿Dónde se habrá metido mi cuñado? Me pregunto que habrá fumado este Ceutus para inventar tal historia Ya sé dónde están Vengan Peña Se fueron a ver Cocot la burra y Nini la oveja con Francisco y André Don Gazpacho y Cobús están tomando en la bodega No me gusta Dolores la bruja Este mundo me da miedo Cuidado con los gatunos ladrones No han visto a Pepito Aquí en la plaza esperando Juan y Francisco No sé por dónde andará ese Don Gazpacho Voy a ver al bar Dicen que han visto el profesor Miller y el doctor Buchido Si buscan a Alice y Dolores encontrarán Simon y Polux Venga Cobús Tenemos que seguir oveje y Buchido Apúrate No sé por qué todos están buscando a Simon y Polux No sé Pregúntale a Carla Lacerda O a Cocot la burra y también Nini la borra No han visto a mi brother Feuftusk No me digan que está en el bar con Mónica Mi hermano Dauftusk y mi primo Manolo están en la bodega Hay una pelea en el bar de la esquina Suerte a todos Este oveje y ese Buchido van a tener una sorpresa Vaya Mi amigo Feuftusk Me encanta formar parte de tu cómic Tenga miedo de mi desgraciados Soy el profesor oveje Temblar conejos Te asustaré en tu sueño Soy el doctor Buchido Pesadillas te deseo Que cosas Feuftusk Espero que se hayan divertido